Javier herido de muerte, y no es para menos. La renuncia obligada de Arturo Bermúdez Urita frente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pone al descubierto toda una red de corrupción dentro de la administración duartista. El estoque de la periodista Carmen Aristegui sacó a flote las grandes negocios del ex secretario y familia. Fue tal el escándalo nacional que desde el altiplano se le ordenó a Duarte renunciar a su secretario de Seguridad Pública. Esto llevó a la cólera al gobernador Duarte quien de inmediato se le fue a la yugular a su acérrimo enemigo Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Armado de valor y acelerado se presentó a la Fiscalía General del Estado y amplió su denuncia contra Yunes Linares a quien acusa de enriquecimiento ilícito por más de 300 millones de pesos. En sus declaraciones a los medios el gobernador Duarte lanzó una serie de calificativos denigrantes y llenos de odio en permiso. Había razón, el gobernador pierde al hombre de todas sus confianzas. Entre ambos personajes había un pacto de hermandad en donde se habían jurado amor eterno, al grado que cuando Javier era cuestionado por la prensa. Sobre la renuncia de Bermúdez, éste montaba en cólera y decía, antes de que Arturo Bermúdez renuncie a la Secretaría, primero me voy yo. Imagínese el amor tan grande. El binomio Bermúdez-Duarte, desde sus tiempos de subsecretario de la Cefiplan, estrecharon lazos de fraternidad, comentada por propios extraños. Arturo se convirtió en el mensajero, el hombre de las confianzas, quien manejaba el billete con toda libertad y muchas veces a espaldas del gobernador en turno, Fidel Herrera Beltrán. Los negocios empezaron a surgir con personajes siniestros de la geografía veracruzada. Ahí nació una alianza entre ambos personajes, ahora en el filo de la navaja y metidos en el ojo del huracán, justiciero que se asoma a una tragedia jamás imaginable. El gobernador Duarte parece haber perdido la razón. Se le olvidó que el poder es prestado, que si un político es poderoso, lo es, hasta que el propio gobierno quiere que sea poderoso. Cuando deja de serlo, el mismo gobierno se encarga de escribir su epitáfio. Javier está solo, inexorablemente solo. Su amigo y aliado, entre comillas, Enrique Peña Nieto se prepara para ponerle la puntilla. Cuidadosamente desde la casa presidencial se vienen elaborando la caída de los tres mosqueteros, Javier Duarte, Jorge Borgue y César Duarte. La política es de tiempos y de ritmo. El presidente no tiene amigos. El desfile de funcionarios duartistas en la delegación de la PGR en el puerto es el principio del fin de una carrera delictiva de una banda de políticos mercenarios y corruptos que irán a la cárcel y tendrán que devolverlo robado. Mientras el gobernador Duarte se presenta esta mañana, en este momento se está presentando a las 12 horas en la PGR, donde entregará las denuncias por enriquecimiento y dígito, el lavado de dinero en contra de Miguel Ángel Yunes Linares. Una papa caliente para la procuradora Araceli Gómez. Pero cuando el presidente dice, se acabó, se acabó. La cordura llevará a Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura en tres meses y días. De lo contrario, se daría un hecho político inesperado nunca visto en la clase política de este Estado. Serenidad y prudencia es el consejo de sabios. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes, su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Te invito para que me escuche usted el próximo lunes. Va a estar bueno. Le vamos a ver, investigar lo que, la respuesta que tendrá y por dónde van las cosas. Yo le prometo a usted un buen comentario para el próximo lunes. Estuvo al frente de ese noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y trascamarse el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.